Bienvenidos a un nuevo capítulo de libros.fm Os habla como siempre Francisco Rodríguez Criado Hoy volvemos a traer noticias sobre un libro, sobre una publicación Lo que distingue a esta noticia sobre otra es que en esta ocasión el autor del libro, de un libro de cuentos, soy yo mismo Así que os voy a hablar sobre este libro que se llama Hombres, Hombrinos, Macacos y Macaquinos que acabo de publicar hace unos días Venga, no os vayáis que empezamos con ello Bueno, pues ya como os decía, ya hay una nueva aportación mía una humilde aportación al mundo editorial El libro se llama Hombres, Hombrinos, Macacos y Macaquinos Está distribuido, publicado y distribuido por Amazon Yo mismo me he encargado de hacer el ebook a partir del fichero Word Yo suelo trabajar en Word para mis creaciones Utilizo también otro procesador de texto Pero a la hora de escribir literatura utilizo siempre Word ¿De qué va Hombres, Hombrinos, Macacos y Macaquinos? Bueno, pues en mis circunstancias personal y familiar no me han permitido los últimos años embarcarme en proyectos de largo aliento tanto que ahora incluso me parece una hazaña que me las apañara para escribir y publicar el diario Down que salió en la editorial Tolstoyevsky en 2016 y un par de años después en la editorial emeritense de la Luna Libros pues publiqué Los Zapatos de Nude Hanson ambos en papel, ¿no? Después de Los Zapatos de Nude Hanson pensé que iba a estar un tiempo sin publicar bueno, en realidad ha pasado casi un par de años, ¿no? pero pensé que iba a ser bastante más pues había tomado un poco por la circunstancia la decisión de apartarme de la creación literaria esos al menos eran mis pensamientos pero tal como escribo en la nota de autor una especie de introducción que cabeza el libro de Hombres, Hombrinos, Macacos y Macaquinos me di cuenta de que sin prisas pero sin pausas me había embarcado ya en la redacción de una serie de historias cortas y con esa paz que le concede a uno no someterse a la urgencia del calendario ni tampoco tener un proyecto fijo que tienes que acabar antes o después pues he ido recopilando un ramillete de cuentos que ahora os afresco en este libro, ¿no? ¿de qué va el libro? bueno, pues Hombres, Hombrinos, Macacos y Macaquinos tenéis a vuestra disposición 22 relatos cortos hay 3 hombres, 5 hombrinos, 5 macacos y 9 macaquinos si leéis la nota del autor, pues explico por qué esa tipología y como suele ocurrir en mis cuentos, en mis libros de cuentos hay un poco de todo, historias humorísticas la primera, sin ir más lejos, es la más larga y tiene una estructura así de teatro es bastante paródica hay también historias tristes, filosóficas, mundanas de bastantes páginas o de unas cuantas líneas con final abierto o cerrado con varios personajes o uno solo así que también hay algunos que hay más acción y en otros pues tiende más a, aunque tenga estructura de cuentos tiende más a lo reflexivo digamos que Hombres, Hombrinos, Macacos y Macaquinos es mi poética del cuento llevada a la práctica el precio del libro que podéis comprar en Amazon os pondré un enlace por si lo queréis comprar directamente yo elegí, me apetecía que lo leyera la gente y tampoco era una cuestión de ponerlo caro elegir el precio más barato, 2.99 el que te permite Amazon, el más barato y además si estáis suscritos al sistema este de Amazon Kindle Unlimited lo has leído gratis también pondré un enlace por si queréis suscribiros de manera gratuita durante un mes a Amazon Kindle Unlimited ya sabéis que este sistema tiene disponible más de un millón de ebooks para leer así que os pongo el enlace lo... si queréis os dais de alta durante un mes de manera completamente gratuita si luego os seguís os vale 9.99 euros al mes o sea, 10 euros prácticamente y si no pues antes de que pase el mes os dais de baja y no os cuesta nada y nada y también os voy a poner un enlace al lector gratuito online de Amazon por si lo queréis leer en ordenador o sea que hay muchas posibilidades de leer el libro y de comprarlo si estáis desde Kindle pues se compra ya está directamente en principio habíamos elegido una portada muy chula de un monopensante la habíamos hecho pero luego nos dimos con el autor de la fotografía y no nos queríamos arriesgar pues por motivos de derecho de autor a sacar una portada que luego nos diera algún que otro problema así que hemos elegido otra muy chula más surrealista la podéis ver aquí y nada más eso es todo por hoy tampoco creo que la noticia de para mucho más si acaso estáis interesado en leer el libro pues estupendo y si no, bueno, por lo menos yo aquí ya lo he dejado sí que quería deciros que he estado un tiempo sin publicar podcast o publicando pocos podcasts también en parte porque he abierto otras secciones enfocadas más o artículos de escritura o a cómo redactar correctamente ya veis que yo siempre estoy con el tema de escribir y también porque todos los podcasts que había en literatura.fm y en libros.fm que no eran pocos pues los he pasado todos a mi canal de youtube os voy a dejar los enlaces de todo en la descripción del programa para que de esa forma pues si en vez de entrar directamente a libres.fm o a literatura.fm y queréis seguir los podcasts que vais grabando pues los podéis escuchar directamente desde youtube yo desde luego por las noches me gusta mucho escuchar literatura pues cuando estoy en la cama y tal y hay cosas muy interesantes en youtube así que yo también me he sumado al carro por así decirlo proporcionando los mismos podcasts que podéis leer en libros.fm y literatura.fm en youtube no me enrollo más os agradezco que estéis ahí os agradezco a los que queráis comprar el libro descargarlo y si podéis compartir este podcast este vídeo y dar una buena valoración en iVoox pues os lo agradezco venga muchas gracias a todos y hasta otra chao chau